hoy está con nosotros en andén 74 fermín riojano de pura cepa él es carrocero de profesión pero tiene una afición muy curiosa él hace réplicas de monumentos con palillos con palillos con palillos con mondadientes con esto que veis por aquí además él no utiliza planos lo hace todo con reglas de tres con fotos estáis viendo por aquí imágenes de las cositas que hace que no os penséis que son pequeñas y no os entretengo más y vamos con él para que lo conozcáis un poquito qué tal está fermín pues muy bien afortunadamente muy bien sin ningún problema estás contento de haber venido yo sí contentísimo porque para mí es algo novedoso y si venga os voy a empezar por preguntarte porque tú empezaste con todo esto haciendo una réplica del kiosco del ardero para tu mujer vale entonces por qué decidiste empezar con esa réplica hay algo sentimental en todo esto pues hay un poquito de todo dado que mi mujer nació en la plaza del pueblo del ardero y digamos que en frente del kiosco sabes y cuando hicieron la remodelación de la plaza y lo hundieron para poner un monolito que por cierto lo han vuelto a hundir porque era feísimo pues parece que a todos los del ardero les quitaba un poquito de su identidad el kiosco famoso del ardero y bueno pues como bien dices pues me dijo mi mujer que lo haría uno y se me ocurrió hacerlo con palillos de dientes ya sabes porque de críos pues en la escuela te mandaban trabajos manuales y siempre se me han dado bien entonces pues decidí hacerlo con palillos de dientes como hubiera podido ser con cualquier material y la verdad es que no me quedó nada de mal y ahí empezó el gusanillo a picarme para poder seguir con todo lo demás si además que justo te quería preguntar eso que porque con palillos pero ya me acabas de decir si sabes que los pillaste ahí porque recordaste lo del cole y sin más y como hemos dicho antes tú de profesión eres carrocero entonces yo me imagino que cuando tú sales de trabajar llegas a tu casa coges tus palillos es tu momento de desconexión efectivamente salimos tarde de trabajar lugar al ser autónomo que voy a contar que no sepamos los demás autónomos todas las horas del mundo y más entonces pues por eso de las 9 después de cenar pues me bajo abajo al almacén que tengo y ahí empiezo a a pegar palillos y a desconectar con lo que has hecho durante el día me sirve de como te diría yo de para relajarme de terapia y desconectó totalmente con lo que has hecho durante el día que desafortunadamente son muchas penurias bueno sí 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 bastantes y me han contado por ahí me ha contado un pajarito que también mientras tú estás ahí haciendo tus tus réplicas si te pones ahí tu música eso también te ayuda no que que música tenemos por ahí yo siempre he sido muy musical me ha gustado mucho caro en mi época de joven las discotecas y lo que me lleva y me envuelve y me relaja también muchísimo es la música de los 70 80 más la de los 70 sobre todo la música italiana y grupos de entonces que han sido súper famosos y entonces volver a recordar es volver a vivir te hace sentir pues más joven de lo que ya eres o de lo que ha sido perdón como es tu trabajo de carrocero te apasiona tanto como hacer tus réplicas y tus monumentos pues mira la verdad que mi trabajo siempre me ha gustado muchísimo empecé a los 14 años como la generación nuestra nos tocó vivir entonces no daban muchas posibilidades de querer estudiar valieras o no valieras o sea había que trabajar obligatoriamente luego claro la economía de las familias no eran desbordantes ni muchísimo menos entonces y fue pasando el tiempo y yo lo que quería que por supuestísimo era establecer me establecer me poner mi taller para tirar adelante y pienso que lo he conseguido entonces poquito a poco ha sido subiendo peldaños y si me gusta me gusta mucho mi trabajo me lleva y lo vivo y estoy contentísimo con el disfruto con él yo disfruto trabajando pues mira eso no lo puede decir todo el mundo sí sí pues es cierto o sea y si tuvieras que elegir por ejemplo hacer solo una de las dos cosas o carrocero o réplicas pues mirará con el paso del tiempo cambiaría las réplicas como bien dices pero no sé es muy difícil dejar el trabajo de tantos años es muy difícil dejarlo venga pues como luego tenemos más preguntas ahora vamos a pasar a una sección vale como sabemos que tú ya tienes tu maestría con palillos queremos ver si eres tan habilidoso vale pues con otros elementos entonces vamos a dejar que lourdes nos traiga a la mesita con las cosas que necesitamos vale y te cuento a ti y os cuento a vosotros a esta sección la hemos llamado castillos en el aire bueno tenemos aquí ya la mesita con eso que veis ahí es una baraja de cartas vale entonces como ya hemos dicho antes tú ya eres maestro con los palillos pero ahora queremos que construyas algo tú te acuerdas de los castillos que hacíamos todos cuando éramos pequeños o algo así algún tipo de construcción así dos o tres que no te veas vale con las cartas pero claro ya sabes que lourdes y yo pues somos un poquito bicho entonces nos gusta hacer las cosas un poquito más enrevesadas entonces te voy a dar un antifaz y lo vas a hacer con los ojos tapados a ver qué pasa como lo ves bueno pues lo intentamos sí venga pues voy a sacar un antifaz para ti bueno 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 lo tengo que ponerlo sí coge las cartas si quieres para que las vayas ahí te voy a dar tres minuticos vale tú cuando cuando te veas preparado bueno pero esto es muy complicado ya pero escúchame que esto ya lo tienes todo hecho tienes callo pues ahora tengo que hacer algo si construy venga empezamos a la de tres dos uno ya me voy a dar tres veces con otra te quedan quince segundos y es muy complicado es complicado vamos a recoger un poquito vale y mientras tanto os vamos a poner y las imágenes de una cosita que tenemos grabada porque fermín se portó muy bien con nosotras y nos dejó ir a grabar su pequeño museo donde hicimos hay unas preguntillas y ahí vas a vais a poder ver todo en detalle y además hay otra cosa porque ya fue extra generoso y nos dejó entrar para ver el proceso a medias de una réplica que eso ya nos dijo que no lo había visto nadie así que afortunados nosotras y afortunados vosotros no os vayáis porque lo tenéis que ver ahora volvemos lourdes mete vídeo pues lo que ves que es así con mucha paciencia y tanto pues es que fíjate yo me las imaginaba que eran más pequeñas no así de grandes que son gigantes bueno es que cuando se ven en el móvil o en el ordenador no da la imagen de lo que realmente de lo que realmente son no 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 oye me harías ahí un pequeño tour que ya más o menos bueno ya estoy viendo porque los tienes bien etiquetados con con qué es cada monumento y tal pero si me haces un pequeño tour y me dices sabrías decirme más o menos cuánto te ha costado de hacer cada una de tiempo pues si más o menos lo llevo controlado no pero bueno lo que no cuentas ni con el forro son las las horas porque está las hago por la noche después de trabajar digamos que me sirve de terapia para relajarme ay mira me ha estropeado una pregunta que tenía entonces pues mira empezamos primero por la ermita aquí de san marcial la ermita san marcial es un lo más emblemático que tiene el ardero yo soy del ardero me gusta mucho mi pueblo soy devoto de san marcial y lo primero que hice fue la basílica de san marcial y nada pues está digamos que aunque fue la segunda pieza pero claro para mí fue tuvo mucha complicación debido a que era la primera y no sabía cómo me iba a quedar no la convención la complicación de las cejas y luego ahora bueno pues ya las aún más rapiditas y demás complicaciones están la calle inclinada lugar ahí llevo un refuerzo de hormigón que está en la basila que se reforzó hace años porque se venía abajo la cuesta de la calle y en fin pues como veis los detallitos de o sea que te has marcado hasta los detalles de los arreglos de después y de todo claro las los asientos como ves son de palillos redondos dándole la forma y claro pegándonos en su sitio o sea que es verdad estás combinando los planos y los redondos también esto más que por plano es que yo no tengo planos no no los planos los palillos planos sí para que van a funcionar sin plano yo sin planos fotografía fotografía y más fotografía y luego deis a con las proporciones muy bien pues mira tenemos aquí la iglesia de san pedro del ardero está como en un principio yo no pensaba que me iba a seguir la afición como me ha seguido pues la hice pequeña pensando que no iba a tener espacio pero creo sinceramente que me equivoqué porque cuanto más grande más lucen te tiene que quedar más o menos todo y lo ganado de forma que guardes las proporciones y en fin y que quede pues curiosito y que se asemeje lo más posible al original esto está hecho todo por fotos me pasé hacia la torre de Pisa y esta pues tiene su encanto de que claro desde un principio no empiezas a hacer torcida y las escuadras con las cuales me ayudo pues son hay que ponerlas constantemente guardando la forma en sí es un poquito aburrida de hacerla porque quitarlo el primer piso hasta el último es siempre lo mismo es diferente a los demás que ya vas guardando distancia o sea esquinas te hace más pensar que son trozos de palillo cortado a tres o cuatro milímetros alguno y más pequeño pero nosotros de cada palillo sacas cuatro trocitos miralo o sea tiene cada palillo medido y todo más o menos lo vas a cortar a la medida sí en un principio corta las puntas y luego el palillo tres o cuatro cortes depende y luego pegarlos claro y que queden en orden y que queden bien te voy a hacer una pregunta para pegar todo esto que utilizas pues mira esto es muy sencillo todo el clásico pegamento y medio de toda la vida transparente y luego pues cuando tienes ya un ciertos centímetros hechos lo refuerzo con polo uretano mira este hombre lo tienes todo estudiado ya todo controlado hombre o sea tienes ahí el dar majal mira el portal de Belén bien el portal de Belén este tiene su historia es muy grande esto no yo el portal de Belén lo recuerdo de como una cueva es que de esto bajé cuatro o cinco fotos de internet durante la pandemia porque había terminado la de San Miguel de Alfaro y como estabas en casa y no podías saber nada como ven te digo bajé cuatro o cinco fotos de internet y me hice mi composición son casas diferentes pero digamos unidas no hay algo parecido este ha hecho todo según va venido o si va haciendo sobre la marcha y este te lo pones tú en casa te lo mueves de aquí a casa este en navidad lo paso a casa y lo adorno a la mujer y queda muy bonito aquí tenemos la iglesia de Santiago en el casco antiguo ahí como ves es la plaza de la hoca si y la casa de los peregrinos el portalón y a Santiago esta es la la compatibilidad de la redonda esta bueno pues aquí hubo que echar mucha imaginación mucha paciencia y de una forma o de otra conseguir todos estos árboles que los vas comprando en las bolsitas de todo a cien pero claro luego los tienes que unir pegar y que se sujete esto de aquí arriba son de collar estos de fantasía de las mujeres si a valorios de estos de bisutería lo cortas y vas buscando el que más se asemeja al original y lo vas pegando también tenemos ahí hasta el nido con la cigüeña solo hay uno y es ese que está aquí si eh fíjalo oye oye ah bueno aquí aquí sí habemos habemos cigüeñas aquí esta la la iglesia de San Miguel de Alfaro es la mayor colonia de cigüeñas en Europa de hecho el tejado de tiene bastantes más yo no quise poner tantos porque era agobiar el tejado si pero es la mayor colonia y esta bueno el misterio que tiene esta es la subida hacia arriba aquí llevamos diecisiete peldaños aquí nueve va en cuña como bien se ve la subida para las sillas de ruedas el tablero que hay puesto para que entre los los que las usan los minus válidos en este caso y aquí el pasadizo en fin con mucho detalle también sí sí todo loco de detalles vamos oye Fermín te voy a preguntar por este porque yo estoy viendo que tú haces iglesias monumentos y tal pero de repente vemos aquí barco ¿por qué? pues tiene su explicación como sabéis yo soy aficionado a los coches históricos y fue una salida que hicimos en San Sebastián de fin de semana entonces el domingo por la mañana empezó a llover no podíamos ir a ninguna parte porque claro son coches la mayor parte de ellos descapotables entonces los de San Sebastián que organizaron aquella salida nos llevaron al acuario de San Sebastián que está al lado del mar y claro en la parte de arriba en el piso de arriba hay bastantes barcos y me chocó este en concreto entonces a raíz de aquello le empecé a sacar fotos con el móvil y dije este lo tengo que hacer y de hecho ese mismo invierno cuando termine creo que fue el Talmajal me puse con él este tiene su complicación porque claro al ser más pequeño y las formas que lleva tiene también su cosita y lleva este doble cara de palillo ajá porque uno quedaría quedaría muy débil no se puede reforzar con polvo lleno por eso lleva dos capas y luego bueno pues el mérito que tiene es este morrito que tiene aquí tan tan peculiar aquí van palillos pues de 2 milímetros cortados y pegados cuantos palillos me dirías que hay aquí en esta habitación te hacen descuento por palillos pues mira te voy a dejar este una broma hay muchos bares que no me dejan entre pocos y se los quito a todos y cuando me ven me dicen eh fuera te cojo los del suelo no es una broma eh pero los compro por cajas cada caja tiene 1.900 palillos aquí habrá unos 800.000 ya ves 800.000 más o sea los planos luego te vienen los redonditos y los adornos pero lo que en sí son los planos brincarán de los 800.000 oye y todo esto lo tienes aquí porque si no tu mujer igual te echaba de casa es normal cualquier día me tira y sale de casa porque está vete con tu palillo Fermín no pero sabe que me gusta entiende tu pasión ¿no? de hecho mientras los estoy haciendo no le doy la brasa la dejo tranquila y más bien oye y alguna vez has puesto tus piezas fuera de del ardero fuera de la rioja no mira es que tampoco las he hecho mucha publicidad ellas les puse en la calle San Antón en Ibercaja pero me faltaban no tenía todavía 4 piezas que ahora tengo ahora sería más completa y dos veces en el ardero y estoy haciendo la Basílica del Pilar ya llevo año y medio con ella y la llevo muy avanzada 10 meses un año máximo y está terminada esa va a quedar también preciosa porque es una auténtica currada es un sinfín de pensar y de dar vueltas a la cabeza a ver de qué forma se hace todas las cúpulas que lleva que lleva un montón y luego las torres que ninguna de las cuatro son iguales pasan desapercibidas pero ninguna es igual a otra ehhh somos aquí las únicas afortunadas en ver esto somos las únicas a las que ha dejado a ver momento creación monumento a media esta es la Basílica del Pilar como te he dicho antes esta es la Basílica del Pilar esta bastante adelantada pero aún le queda bastante bastante mira para hacerlas los rosetones son los de los alfileres no hay sí de los de todas sí quedan las imágenes quedan mucho todavía a mí me gusta enseñarlo cuando está terminado pero claro ya que habéis venido me habéis dado esta buena noticia de que iba a salir y demás pues os lo enseño pero mirad como veis ahí tengo las fotografías en las que me voy fijando pues nada Fermín pues muchas gracias de momento no te voy a hacer más preguntas porque el resto me las voy a reservar para cuando vengas aquí al estudio de grabación muy bien así que un gusto haberte conocido un gusto haber descubierto la pasión que tienes por esto y ahora Lourdes va a grabarlo todo mucho más de cerca porque este detalle no se puede perder bueno después de ver esta maravilla volvemos con Fermín y así vamos a conocer un poquito más del proceso de creación entonces yo quiero preguntarte porque en el vídeo hemos visto pequeños detalles como son las ventanas las vidrieras vale en las ventanas hay unas rejillas entonces te quiero preguntar de dónde de dónde sacas eso bueno es un poquito complicado encontrar cosas así aparentes pero como es algo que llevas metido ya en el disco duro pues según que vas viendo cosas por ahí tanto en ferias como en anticuarios como en las tiendas estas de todo a 100 pues de ahí voy sacando poquito a poco por ejemplo las rejillas son de las rejillas estas de los radiadores de calefacción o sea los muebles que se ponen encima del radiador para que no se vea el radiador las rejillas de chapita que son con agujericos alguna vez son hasta cruces como en alguna que habéis podido ver esas rejillas son de ahí luego pues en tiendas de bricolaje también venden rejillas de estas pues para que son la salida de del butano de las cocinas que se pone en la parte de abajo para que no haga convulsión en el butano y puedan explotar y poquito a poco ir hilvanando cosas y eso pero más que nada en anticuarios y por ejemplo los domingos pues solo bajar aquí a la plaza del mercado que venden pues cosas que quieres para que sirve esto pues en ese momento te viene bien y lo compras si que ves algo como vimos que para las vidrieras había los circulitos de los alfileres y todo por ejemplo cuando hice la redonda muchos de los adonos que hay así que hacen las formas de pilares y demás estas son la tapa el tapón de los ambientadores que se colgan en el espejo retrovisor de los coches pues ese taponcito que hay un montón y de diferentes formas le suben al pelo para imitar las pilas talladas originales va y otra preguntita como ya sabemos que no utilizas planos ni nada que tú haces ahí tus reglas de tres tus fotitos tal para hacer por ejemplo una cúpula como empiezas con la cúpula porque eso al final pues una vez que la escogido el hilo ya no tiene ningún chiste las cosas como son la que empiece con el tatmahal así que me ha costado bastante pero no tiene ningún misterio es cada noche poner tres o cuatro filas no más porque se te viene abajo siempre hacia adentro haciendo el mismo diámetro es que ya lo tienes metido dentro ¿no? entonces cada noche tres o cuatro filas hacia adentro reforzarla con poliuretano, poliuretano es una pasta que usamos los carroceros para pegar lunas, para juntas, molduras, etc. y dejarlo hasta el día siguiente porque claro, si te lías a seguir, a seguir, cuando le pones peso para que peguen se te viene abajo otra forma de que no se te venga abajo es cruzando unos palitos tipo puntales por decirlo de alguna forma para que te vaya haciendo la forma a la noche siguiente otras tres o cuatro filas siempre haciendo tipo alfarero dándole la forma, no quiere hacer todo de seguido ¿sabes? y al final es que te queda perfecto piano piano ¿no? pasito a pasito si no hay tiempos de secado no... no porque afortunadamente el pegamento y medio es un material estupendo para esto ¿por qué? pues porque pega en el momento pero luego lo puedes mover ¿sabes? no es que sea totalmente instantáneo tiene una... cuesta un poquito que seque con lo cual lo puedes moldear el palillo ¿sabes? pero tú entonces si lo tienes tan metido dentro tú podías haber estudiado arquitectura también ahí sin ningún problema bueno yo pienso que no tiene nada que ver una cosa con otra esto es hobby y si la arquitectura pues a lo mejor me hubiera gustado pero como bien te he dicho antes no nos daban oportunidades ¿cómo es la sensación? el primer mes de poner palillos porque sabemos que son réplicas que te cuestan hacer un año, dos o sea ¿cómo es ese primer mes de poner palillos que es toda la base? ¿cómo se lleva eso? bueno pues te voy a decir que al principio es deprimente una vez que dibujas las líneas sobre un tablero y empiezas a poner 3, 4 o 5 filas el primer día y dices saldrá o no saldrá afortunadamente yo ya lo veo ya terminado sin empezar lo estoy menos terminado y sé que me va a quedar bien tengo esa esa facilidad ese don por decirlo de alguna forma ¿no? pero al principio es deprimente porque claro no se ve labor lo que bien te digo es que por ejemplo a partir de los dos meses que ya ves que va subiendo para arriba eso te engancha un montón y esté deseando de que llegue a la noche para seguir con tu lío o seguir pegando te lleva y luego ya cuando ya llevas más trozo de hecho más material pegado eso ya es la leche eso ya es que estás con los cinco sentidos puestos ahí y deseando de que llegue la noche o el fin de semana para continuar con lo que has hecho te lleva oye pues es muy muy pasional todo sí 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 oye y cómo decides qué monumento vas a hacer sabes cuál va a ser el próximo sabes cuántos palillos vas a necesitar para ese monumento concreto o es algo que de repente dices va pues ahora he terminado este y me apetece hacer este otro pues más o menos lo que estás comentando tú por ejemplo hice primero lo del pueblo la ermita la iglesia y el que oscoco fue lo primero que hice luego pues me quedé que claro con el pueblo no había cosas más que para poder incluir en la colección entonces pues decidí la torre de pisar que fue la continuación de cuando terminé lo del ardero por la torre de pisar me dio pues porque siempre me ha gustado que consta que no he estado allá las fotos y todo le he bajado de internet y empecé a hacerlo y me quedo muy bien como con el tal majal el decir voy a hacer esto voy a hacer aquello no sobre la marcha por ejemplo la redonda pues quien no conoce la redonda en logroño y paso muy a menudo por ella sobre todo los fines de semana cuando bajas a la que hay laurel a dar una vuelta con la mujer y demás pues digo voy a intentar hacerla ahora estoy con la basílica de San del Pilar muy sencillo porque mi hijo estuvo trabajando unos meses en Zaragoza iba a saberlo y dijo la próxima va a ser esta el otro día una salida de coches antiguos que soy aficionado a los coches históricos estuvimos en Burgos nos enseñaron la catedral un guía poquito a poco nos enseñó toda la y tienen una réplica hecha con con tablerillo pero muy bien hecha y entonces cuando termina la de la de Zaragoza la del Pilar va a ser la de Burgos y lo voy a hacer o sea va solo la marcha no es decir voy a hacer aquello voy a hacer lo otro sino que como se te meta en la cabeza tiene que ser y solo haces una a la vez en algún momento has tenido dos frentes abiertos no jamás no 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 uno y hecho no tener varios titos empezados y no acabar ninguno uno y terminado se termina y empiezas con otro nunca dos a la vez no 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 ves yo por ejemplo sea al contrario yo siempre tengo que tener tres frentes abiertos porque me peleo con uno y digo te abandono voy al otro y luego ya me reconcilio pero tú no tú ahí el secreto de esto es la constancia como lo dejes mañana lo hago no 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 constancia constancia y constancia punto haces más cosas aparte de iglesias porque sí que hemos visto que tienes tienes un barco y eso pero tienes como cierta predilección por lo que son iglesias catedrales pues sí porque ahora me he dado cuenta que es lo que mejor se me da entonces las cúpulas ya las tengo dominadas si es una forma así como es lo que más o menos se me da de maravilla pues sigo con ello no quita que algún día pues quite o sea que me empiece con otra serie de monumentos o demás porque me puse a quería hacer medio por hacer la esta de moscú la no creo como se llama pero a mí muy complicada y retorcida entonces ya desistí pero no quita que cuando termine la de burgos si la llego a hacer y terminar que la terminaré empiece con la de moscú bueno bueno ya tenemos ya el tercero ya y tu entorno que pensaba cuando empezaste a hacer cosillas con los palillos que te decían el entorno bueno pues te voy a decir que si estoy pirado y entonces tienes que estar pirado la cabeza porque después de las horas del taller meterte aquí momento que tienes momento que aplicas para para seguir con tus cositas Dios la gente cuando me ve las luces dadas por la noche en invierno que enseguida de las luces y demás pero Fermín es que estás tú loco digo cuántas hay en la albedra con menos metidos con menos motivos ingresados no digo pero que es mi forma es no puedo estar parado afortunadamente el tiempo es gratis es de las poquitas cosas que tenemos gratis el tiempo entonces como es gratis hay que aprovecharlo el tiempo hay que valorarlo mucho hay que aprovecharlo a tope no dejarlo pasar pues sí pues mira vamos a seguir con preguntas vale pero esta vez no te las voy a hacer yo vale te las va a hacer un fiel acompañante que tú no lo conoces pero te lo voy a presentar vale el o aquí mi muchachote se llama sacapiojos vale así que te presento Fermín sacapiojos sacapiojos Fermín vale todo entonces a esta sección la llamamos sacapiojos random es 7 pero es 7 luego si sale el mismo cuadrante no me vuelves a decir 7 que no tengo más si venga preguntita si solo pudieras comer una cosa el resto de tu vida que sería bueno ya te digo vamos a poner jamón 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 de bellota del bueno que tres objetos te llevarías contigo a una isla desierta tres objetos palillos pues mira pues pues sería pero yo creo que eso para no aburrirme la tijera para cortar una navaja si no puedo llevar palillos para cortar un árbol y hacer palillos a navaja y pegamento muy bien así de claro bueno pues estamos ya a punto de terminar el programa nos queda la última prueba pero al final tú sabes que yo tengo una habilidad con los palillos quieres que te la enseñe es la absurdez máxima tengo un lanzamiento olímpico en palillos hola mira pero a ti que me va a salir mal jajajaja ¿eh? hasta ya hola que bien ¿lo has visto? pues esa es mi habilidad venga vamos a dar paso a nuestra última sección que vosotros ya la conocéis bienvenidos a la diana canalla pues te cuento un poquito Fermín a ver dime esta es nuestra diana ¿vale? y aquí tenemos un dardo solo uno ves que hay cinco colores y yo por aquí tengo cinco sobres con cada color ¿vale? dentro de cada sobre hay una prueba final jajajaja no le gustan las pruebas a este hombre entonces ponte por aquí lanza el dardo y donde caiga abrimos el sobre con el color y a ver que te depara la vida ¿a cuál? sí hombre sí toma naranja morado, naranja que será, será que será ira, 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 ira teléfonos cacharrado ¿sabes lo que es esto? no pues va a ser yo te voy a decir una frase sin voz y tú leyéndome los labios tienes que saber lo que te estoy diciendo que sí, ya verás complicado entonces si te parece nos vamos a volver ahí porque es una prueba tranquilita es que nosotras normalmente estas pruebas pues hacemos un poco más cosas un poquito más brutas porque somos un poquito salvajes sabemos que tú también pero no estamos patrotes nadie entonces nos hemos portado bien ¿vale? vamos a volver al sofá y le damos bueno ya estamos preparados aquí con el texto que yo voy a decir sin sonido o lo voy a intentar porque hay veces que se me escapa un halo de voz ¿vale? y per mí lo va a tener que adivinar sin escuchar pero tú luego si lo dices en alto ¿vale? a ver venga empezamos cuando quieras pero muy duro me lo pones que no, que no calla, verás como se me escucha a ver algo así lo último palillos eso está claro pero al principio si lo repites ¿qué has hecho con palillos o algo así no? ah ha sido el logroño o algo así ha sido el logroño o algo así bien o es muy difícil vete a saber complicado pero la frase en sí para que lo sepáis, a ver, es que realmente no era fácil ¿vale? es enredando con palillos me hice un maestrillo tanto fue mi estilo que me hizo reconocido no solo en mi pueblito también en argentío ¿cómo te quedas? es que complejo, complejo nunca había tenido una prueba de estas la verdad es que tiene su cosa tiene su aquel bueno, pues ya hemos terminado el programa, Fermín yo estoy muy contenta de que hayas venido ya no solo por las cosas que haces que me parecen una brutalidad y con mucho ingenio al final y hay algo que tienes tú dentro ¿sabes? porque el hecho de no utilizar planos ni nada es algo que tú tienes dentro y creo que se tenía que dar visibilidad y a nivel personal también porque, no sé me parece es un hombre así muy agradable muy majo muy buena gente y yo estoy muy contenta Lourdes también y, no sé espero que te lo hayas pasado bien pues sí la verdad es que es un motivo de satisfacción el haber estado con vosotras y que habéis dado a conocer lo que yo hago en mis raticos libres y la verdad es que estoy muy contento de lo que he hecho y seguiré haciendo afortunadamente y la verdad es que estoy a vuestra entera disposición pues sí y así si quieres aprender y deja la maceta que tienes de tu espacio si quieres aprender como hago yo a vuestra entera disposición vale vale pues así cuando queráis oye y si tú tenéis aquí para empezar a hacer la competencia joder no competencia nunca a ti Fermín no a otros a lo mejor a ti Fermín no venga pues esta es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados ehm ¿qué nombre le pondrías a esta entrevista? vale y la respuesta que tú me des va a ser el nombre que va a quedar por escrito Fermín tal 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 programa Ande en 74 bueno pues así a volte pronto no se lo podría llamar arte con palillos no deja de parar y no deja de ser un poquito de arte aunque otros interpenden de diferentes formas ¿no? pero bien podrías llamarse así arte con palillos venga pues arte con palillos ¿ese es el nombre? sí pues ya está si esa es tu decisión yo ahí no entro si yo pienso que soy un motivo así que puede encajar bastante bien vale pues arte con palillos nosotros terminamos esperamos que lo hayáis disfrutado vosotros en vuestra casa tanto como nosotros aquí ya sabéis que podéis dejar aquí abajo comentarios sugerencias lo que consideréis y nos vemos muy pronto con nuestro próximo invitado bye outro tono Chau.